Oigan, les tengo una entrevista muy importante, porque está nuevamente con nosotros, que me da mucho gusto que esta gran mujer empresaria, presidente, todo, todo, que estuvo con nosotros hace poco tiempo, la tenemos nuevamente, pero ahora en Zoom, porque anda muy ocupada en estas fechas, en estas fiestas navideñas, y me da gusto nuevamente comunicarme con Marcela Michelle López, presidente Grupo Vida, que nos estuvo platicando de este Grupo Vida, presidente también con licencia de la Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, está con nosotros ya lista y preparada, porque nos tiene un mensaje para Navidad, para Año Nuevo, y más aparte de la Asociación Grupo Vida, resumen del dos mil veinte, y retos para el dos mil veintiuno. Bueno, Marce, ¿cómo estás? Bienvenida, me da mucho gusto verte, muñeca. Gracias por acompañar. ¡Ay, qué bueno! Ya te quitaste el cubrebocas para verte perfectamente bien. Sí, así es, estoy aquí al aire libre, pero quería esperarme mientras salí al aire para poder seguir respetando las medidas. Lo haces muy bien, Marce. Muchas gracias, Ceci, por invitarme nuevamente. Y sí, como dices, pues estamos terminando el año con toda la actitud, con toda la mayor solidaridad que tenemos hacia toda nuestra comunidad. En el transcurso del año, como te platiqué la vez pasada, tuvimos que dar un giro a nuestras actividades. Comenzamos a repartir despensas y comida preparada a través de diferentes medios, ya sea también apoyamos a poner varios comedores comunitarios, seis comedores comunitarios, una red de solidaridad alimentaria y varias despensas. Se entregaron más de 30 mil despensas, más de 43 mil comidas. Estuvimos dando varios talleres. Actualmente estamos dando también el servicio de corte de pelo gratuito para la comunidad. Y estamos yendo a desear feliz Navidad y a regalar dulces a todos los niños a través de un trineo todos los días hasta el día de mañana. Estás regalando los dulces a través de un trineo. ¿Por qué Colonia Sanda? Este trineo, platícanos, me encanta. Ya me hiciste feliz, Marce. Tu diario, regalando cosas, ayudando al prójimo, que eso me, de veras, te felicito, Marce. Sí, estamos deseándoles una muy feliz Navidad, que cuentan con nosotros de parte del Grupo Vida, de una servidora. Y estamos yendo, ahora sí que recorriendo todo el municipio ahorita de Tlajomulco de Zúñiga. También iremos a los diferentes municipios, a Guadalajara. Pero, pues ahorita estamos en Tlajomulco de Zúñiga y también preparándonos porque les tenemos grandes sorpresas para Reyes del año que entra. O sea, no descansamos, Marce. Estamos pensando en Navidad, el Santa Claus, Año Nuevo para Reyes, que va a haber muchas sorpresas también para nuestro público, que te sigan, que estén contigo. Ahora bien, si yo quiero saber más de ti, quiero tener más información sobre este Grupo Vida, a dónde me meto, las plataformas, en fin, Marce. Sí, claro que sí. Nosotros tenemos una página de Facebook que se llama Grupo Vida AC, el logotipo son cuatro manitas de diferentes colores. Ahí nos pueden contactar directamente, ya sea para pedir el apoyo o para ofrecerlo. Además, tenemos nuestra página de internet, que es www.grupovidaac.mx.com. Y estamos, pues también en las cines telefónicas, que enseguida les mando los teléfonos, de cualquier forma, si no, ustedes ya los tienen. Y estamos ahí, si quieren saber más de mí, pues después de platicar las actividades, Grupo Vida es una asociación civil donde nos dedicamos a apoyar a la sociedad a través de potencializar sus diferentes habilidades, ya sea en el término económico, a través de capacitaciones para que puedan impulsionar en su propio negocio, apoyo psicológico, emocional, escuela para padres, fomentando la cultura, el deporte. Y actualmente, pues dimos este giro con el tema de la pandemia, de apoyo alimenticio, porque mucha gente se quedó sin trabajo y no tenían ni para comer. Muy bien, Marce, pues esto me encanta, que todos los días estás trabajando, piensas en el prójimo, los estás ayudando. Y platícame, para el 2021 proyectos, ¿qué va a haber más? A ver, ¿qué estás preparando? Sí, para el 2021 les estamos preparando una sorpresa para Reyes. Seguiremos trabajando, obviamente, con todo el tema del apoyo alimentario, mientras que nuestros bienhechores sigan apoyando y la sociedad los siga requiriendo. Estamos pensando reabrir, ya empezamos actualmente, pero el año que entra lo haremos con mucha más fuerza. Pues cada vez más talleres de los que ya estábamos dando previamente, pero adoptando todas las medidas de la sana distancia y todas las recomendaciones, porque como sabemos, esta pandemia no ha terminado, sigue en aumento, cada vez está más delicado. Y pues sí es muy importante solidarizarnos y tener todas las medidas. También eso es algo de lo que hemos estado haciendo, apoyando con temas de cubrebocas, gel antibacterial, y todo lo que pueda apoyar, pues para que salgamos adelante de una mejor manera. Perfecto, Marce. Pues muchísimas gracias, de veras, por tomarte un poco de tu tiempo para salir aquí al programa de Arriba Corazones, darles este regalo tan enorme para toda la gente y, sobre todo, de veras, que sigas adelante. Eres de las mías, porque esto es muy importante, la gran labor que estás haciendo constantemente todos, todos los días. Gracias. ¿Quieres mandarles un mensaje a todo nuestro público de Arriba Corazones para estas fiestas? Claro que sí. Muchas gracias, Ceci, por el espacio. Les quiero desear que tengan una muy feliz Navidad, un próspero año nuevo. Por favor, síganse cuidando y recuerden que todos tenemos algo para aportar. Puede ser desde una sonrisa, una palabra amable. Cada quien desde su trinchera es importante que nos solidaricemos y que tengamos presente que el dolor del del frente también es mi dolor. Y que no podemos dejarnos abajo y, sobre todo, en esta época de pandemia donde todo sigue empeorando, es muy importante que sigamos adelante juntos. Muy feliz Navidad. Gracias, Marce. Que estés muy bien. Cuídate mucho. Saludos a la familia. Nos estamos comunicando nuevamente para el próximo año con más sorpresas para nuestro público. ¿Qué te parece? Hasta luego. Claro que sí. Muchas gracias y saludos a todo el público de Arriba Corazones. Gracias, Marce. Felicidades. Gracias. Qué bonito habla Marcela Michel. Me encanta cómo trabaja, cómo hace estas labores tan espléndidas para todo nuestro público, este Grupo Vida. Felicidades a todos ellos.